Se siente bien regresar después del día, por ese tiempo que no estábamos acá, hemos estado hace poco en el Coteto Paraíso, con un tipo de gente también súper súper chévere, que hoy algo se siente de lo más bien, así recontra, recontra TV y recontra Power, y vamos a seguir con algo súper Power también del nuevo disco, esto se llama Rija. 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!